hola muy buenos días espero que se encuentren muy bien el día de hoy les mostraré los nuevos pañales de parent choice estos pañales se los he estado poniendo a mi bebé hace unas tres semanas más o menos como que él no le caía muy bien y los quise volver a probar porque son más económicos entonces les dimos otra oportunidad y ya van dos semanas que los usa y ahora sí le está yendo bien con ellos estos pañales como ven son diferentes a los que ya les había mostrado y son la talla 5 y son para más de 12 de 12 kilogramos y trae 27 pañales también pueden ver ahí la información pues estos pañales los he estado comprando en ahorrarán y en walmart por 149 pesos si no me equivoco y pues me está yendo bien con estos y pues estos son los pañales como ven son dos pañales vienen diferentes vienen así en el paquete y no sabría decirles si hay para niño o si son si son unisex o si porque el paquete trae una niña entonces no me di cuenta si también hay para niño en fin no no hay problema si si es niño yo creo que le puedes poner estos también porque pues no son rosas y si fueran rosas pues igual verdad bueno pues así son los pañales y estos pañales son supuestamente son hipoalergénicos he visto que los recomiendan mucho para niños que por ejemplo que he visto que muchas mamás dicen que a sus bebés no les caían los anteriores los que ya les había mostrado yo que esos pañales no les caían bien a la piel del bebé y que estos sí y que son mejores pues bueno yo ya los probé ya lleva casi mi niña casi tres semanas utilizándolos porque son más económicos que los hobbies pull ups y bueno quisimos ahorrar también buscamos la manera de ahorrar un poco y estos pues no salen mucho más baratos estos cuestan 149 si no me equivoco en ahorrera o en walmart estos como vieron el paquete es el paquete trae más todavía que los que los hobbies pull ups y y pues nos ríndeme nos rinde más en fin estos son los pañales y si no tengo una diferencia noto que estos a comparación de los otros que ya les hemos que ya les mostré estos son un poco más suaves pero también son delgados como aquellos y son más bonitos pueden ver las los detallitos que traen son más bonitos son más suavecitos no hacen tanto ruido bueno y no se sienten tan plásticos y pero eso sí son sencillos si siguen siendo sencillos también no trae ningún aroma no traen fragancia que más me gusta que traen esta línea amarilla que se pone azul una vez que el bebé ya se orinó y eso ayuda a que nos demos cuenta más fácilmente cuando ya hay que cambiar el pañal es muy importante cambiarles el pañal con frecuencia porque si lo dejas mucho tiempo pues se puede rozar aún cuando es hipoalergénico no deben confiarse deben estar pendientes de que el pañal no se llene de orina y esto es porque si se llena demasiado si puede llegarse a salir y también si no se lo ajustan bien o si no se lo ponen bien también se puede llegar a salir a veces no es que el pañal no le quede o que el pañal esté mal a veces es que lo ponemos mal y por eso se sale o que lo dejamos demasiado y se cargó demasiado entonces obviamente se va a salir ya sea la orina o la poco bueno estos pañales son así por enfrente y es así por la parte de atrás y bueno como les decía estos pañales se sienten más suaves que los otros y no traen ningún a ninguna fragancia esta es la parte de atrás los estos son las cintas esto es muy resistente y de entre muchos elásticos ahí y las cintas también se ven pequeñas pero son muy muy fuertes esta es la parte de la espalda es más delgadita que el nosotros y se siente un poco más suave en los otros pañales yo les decía que esta parte a mis niños les irritaba como que toda esta parte de lo que llegaba aquí en la espalda les llegaba a irritar esto también pero con estos no estaba pasando bueno a la bebé porque ella es la que los está utilizando el niño ya no esta es la parte de enfrente por dentro pueden ver esto está suavecito es muy delgado también si jalas con fuerza debes de tener cuidado porque esto esto si se llega a romper creo que yo rompí uno sin sin querer y fue por esto o sea esto es resistente pero aquí esta partecita no mucho pero obviamente solamente tú lo puedes romper el bebé no lo va a hacer y estos son las los elásticos y las barreras que si son buenas son resistentes también ahí pueden ver son suaves también muy flexibles y estos son las los demás elásticos también son suaves y la parte del centro como ya vieron es lisa y también es suave todo está suavecito a la primera semana que los utilizó mi niña si le irritaron pero fue o sea acá no tuvo ningún problema fue esta parte esto como de aquí aquí esta parte o quizás nada más fue esto esto aquí se siente diferente no se siente igual aquí deberían de mejorar esta parte esta parte porque aquí se siente diferente y no se siente tan suave pues esto fue lo que le irritó a mi bebé la primera semana porque ahora ya lleva casi dos semanas utilizándolos y como no sé se adaptó o quizás la verdad no sé qué pasó el caso es que si notamos que fue esta parte en la parte del abdomen se le estaba llenando de dermatitis lo bueno es que nosotros la tratamos rápido para que no no se le quedará por muchos días esto es muy suavecito pero acá no se siente igual y se siente un poquito duro como que se siente así como es el gel también le aguanta toda la noche no se les ha salido y deben de estar pendientes de eso porque si se llena mucho si se llega a salir y si no se lo ponen bien si le queda grande por ejemplo puede pasar con cualquier pañal tienen que estar pendientes de que no se cargue demasiado para que no haya accidentes y pues si se absorbe muy muy bien aguanta toda la noche lo que no me gustó es que en el día por ejemplo cuando ella ya corre si se le llega a colgar por ejemplo todo todo de aquí de adelante se baja el gel y se llega a colgar acá entonces yo tengo que estar muy pendiente de que por ejemplo ya sea con la línea o estar pendiente de cualquier forma de que el pañal no se cargue de más porque empieza a bajar todo el gel y con la corredera y los saltos y todo eso que trae mi bebé todo termina hecho acá una bola un bulto de puro gel sería bueno que le pusieran los canales que traen por ejemplo los clime bebé creo que ayudan a sostener un poco el gel para que no se cuelgue tanto los elásticos tal vez ya no pasaría tanto eso de que se abulte acá en mi caso bueno yo ya no se los quiero poner a mi niña porque como ya estoy acostumbrada a ponerle los que son tipo calzoncito que nada más los subes y ya y pues ya nos nos es más práctico nada más ponérselo sin estarle abrochando esto o estarla no sé como que es más es muy muy fácil con aquellos ya entonces sólo por eso pero si así necesitamos ahorrar obviamente sí que no podamos comprar los más caritos pues ya nos compramos estos ahorita por ejemplo los las cosas para bebés han estado subiendo muchísimo y estos pues están muy económicos son más accesibles y pues hemos estado comprando estos desde hace tres semanas bueno los compramos una semana luego los suspendimos por eso de que le irritó y siguió usando los hoggies pull ups y después les dimos otra oportunidad y ahorita ya lleva casi dos semanas y todo bien y pues acá todo bien vean es muy delgadito y pues no tiene fragancias como les digo vean es muy suave todo bien y están muy económicos son hipolegénicos y recuerden que mis niños les puede dar dermatitis muy fácilmente y ahorita está todo bien eso es bueno es muy bueno ya no hemos podido comprar los rascals porque pues si subieron bastante y los que yo compraba eran los los nuevos rascals esos me encantan pero si éste están fuera de nuestro presupuesto por ahora entonces les estamos poniendo le estamos poniendo el el hoggies pull ups y ese le va bien y estos bueno eso fue todo también aprovecho para contarles que pronto habrá cambios en el nombre del canal y que también empezar a hacer vídeos diferentes donde ya aparezca yo y pues nada los invito a que se suscriban y que no se vayan sin darle like eso fue todo espero que este vídeo les haya gustado y también les cuento que pronto estaré subiendo vídeos bueno un vídeo de toallitas no sé como dos toallitas tengo pendientes se los voy a subir también pero igual estaré subiendo otro tipo de vídeos espero que les guste y se suscriban nos vemos en el siguiente vídeo